¡Suscríbete al canal! Lo dibujo en la nieve Obviamente tenemos que ir a buscar nieve Que por cierto, ¿hay nieve? Iremos la ponerme allí Conseguiremos una palita Seguramente que por aquí Por cierto, mucha gente me ha preguntado A ver si me puedes pasar el mod La verdad está guapo ¿Cómo lo has hecho? Tal y cual Básicamente, el mod es el siguiente Lo primero que necesitamos es conseguir una palita Yo creo que directamente voy a ir por la pala de piedra Porque... Bueno, ¿la de manera no me sirve? No, no sé Bueno, sí, sí me sirve, sí Palitos Me encantan Ahí está Y hago una palita Ahí está Vale Eso para empezar así un poco A hacer aparecer algunos de los mods ¿Por qué? Minecraft empiezas ¿Y qué es lo que necesitas para llegar al dragón? Pues a ver Hierro, obviamente necesitaremos Hoy vamos a intentar matar al dragón Con armadura de hierro No voy a ir por la diamante ni nada Simplemente con la armadura de hierro Espero poder aguantar contra el dragón Necesitamos hierro Pero también necesitamos nuestros lienzos para dibujar Sí que sí Hacemos dos bloquesitos de nieve Por ahora no me sirve para nada Volvemos a donde estaba la mesa de crafteo Me voy a hacer lo básico En plan un pico de piedra Para picar la piedra y conseguir algo Y vamos a ir por hierro Pillamos hierro Lo que vamos Nos hacemos la armadura Nos hacemos las herramientas Y entonces ahí Hacemos aparecer el primer enemigo Que yo creo que el primer enemigo Tendría que ser un arquero Un... Bueno, uno o dos O cinco O cincuenta No lo sé aún Me lo pensaré Mientras que voy haciendo las cositas La verdad ¿Por qué un arquero? Porque necesitábamos un arco Para matar al dragón Obviamente sin un arco No hacemos absolutamente nada Necesitaremos también pollos Y encontrar raba Que raba creo que he visto por aquí Para hacer flechas Me he hecho una espada Ok Vamos a probar dibujando Por ejemplo Un... Un pollo No, 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 no Ya tengo la idea Tengo la idea Vamos a dibujar En una de 64 Vamos a dibujar una oveja Entonces la oveja es una cosa así La cabeza de la oveja Aquí va un ojo Con esto blanco Va el otro ojo Espero que me salga la oveja La verdad Necesito un color así Un color así Piel, ¿sabes? Color piel Ok Así Creo que la oveja tiene una piel Más o menos así Más o menos Tampoco soy un genio aquí De los dibujos Pero más o menos se acerca a la oveja ¿Se parece a Lillas o no, chicos? Es un rosa así para la boca Bueno, la verdad es que Por ahora a una oveja Esto no se parece Ahí está Ahí está Me falta el... Bueno, el blanco no Es el negro Me falta el negro de aquí Porque la oveja tiene esto negro La oveja tiene esto por aquí Y esto por aquí Y ahora le voy a hacer un cuerpo Pero le voy a hacer un cuerpo en plan para allá ¿Sabes? Así Menudo ovejón Más feo Más feo imposible tú Se parece a una oveja El dibujo, la verdad Es literalmente lo mío Creo que se parece un poco Está perfecta la oveja, en verdad ¿No, chicos? El sombreado de la oveja Nah, tremendo Y escucha, escucha Le voy a hacer hasta fondo Voy a poner ocho ovejas Ocho ovejas Creo que el ocho me ha salido Mejor que la oveja, sinceramente Vale Le damos Tuki-tuki Mis ovejitas Bueno, ocho ovejas, chaval Ocho ovejas negras Me gustan Me gustan Ovejas negras Vamos a hacernos la camita ya Uh, se me lía Se me lía Estaba viendo ya Uh Vale, estaba viendo literalmente ya ahí Al zombie y la araña venir por mí Orgullos fuera Vamos a ir a por hierro Que eso sí que Sí que nos va a dar orgullo, la verdad Golems de hierro Qué buena Qué buena Qué buena No se me había ocurrido Tengo más o menos visto el golem Ok Primero fondo Oh, este fondo Me gusta Ahora le voy a separar el fondo Por aquí Así Aquí le voy a dibujar azulito Vamos a dibujar un poco en perspectiva Bueno, en perspectiva más o menos El golem es una cosa Una cosa que tiene así un cubito Claro, porque tiene una cabeza Como todos los mobs en Minecraft Luego tiene como Desde aquí parte así Y parte así Estas serían las manos del golem Porque tiene unas manos muy muy largas Hasta aquí No, uno más Olé Ahora por aquí Lo voy a dibujar hasta aquí Ojo cuidado con mi golem Que no se parece nada a un golem Pero lograremos que sea un golem Chicos, tranquilidad Ahora necesito Necesito unos ojos rojos Pero no tan rojos Sino que sería una cosa así Porque el golem tiene los ojos rojos Tiene una nariz Que sería el mismo color que este Pero un poco más oscurito Entonces vamos a dibujarle aquí una nariz Que es gigante la nariz del golem Literalmente tiene un trecejo así Maravilloso Me está quedando Recioso Y luego tiene Los golems tienen una cosa en plan así Que les va bajando así un poco Por todo el cuerpo Eh, la maleza, ¿no? En plan lo verde Lo verdecito va bajándole por todo el cuerpo Escucha, que está buenardo, ¿no? Escucha, me falta solo una cosa La florcita del golem, chicos De locos, mi golem Espérate, que tengo que spawnear He dicho que tengo que spawnear Cinco, no Diez golems La verdad es que el cero me ha salido perfecto Escucha Perfectísimo, perfectísimo mi golem, eh Pues le damos Tuquito Bueno, 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 bueno Si me puede liar Uno, dos, tres Me lo cargo así Por ahora Al siguiente me lo cargo con el hacha Igualmente le quito mucha vida, eh De locos ¿Cuánto hierro me ha dado? Cuatro de hierro Bueno, 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 bueno Eso me da para unos pantuflos No, 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 no Una espada Matamos, matamos, matamos Matamos O sea, me puedo hacer esto así Me puedo Uh, casi Vale, pero me puedo hacer un casco Vale, tenemos ya dos partes del hierro O sea, dos partes de armadura Ya las tengo Tremendo Vamos Me sirve Son siete para el pantalón Y cuatro para esto Y ya me sobran tres Bueno, me sobran cuatro La que se va a liar Cerramos la trampilla Vamos a dibujar Se me puede liar muchísimo, chicos Una cabecita Que tiene los ojos negros Por aquí Y tiene la boca plana En plan Ahí está Los huesos del esqueleto Más o menos Más o menos me está quedando Más o menos me está quedando Creo que con veinte se puede Si son más A lo mejor se me puede liar un poco ¿Verdad? Pues veinte esqueletos ¿Le damos? ¿Tú que tú? Lo tengo Buenísimo Esqueletos muriéndose Bueno Experiencia gratis Flecha gratis Tremendo Arquito gratis Reíse los stonks Con los esqueletos Ahora mismo Voy a hacer otra cosa Voy a hacer otra cosa Voy a hacer otra cosa Enderman Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Los Endermans son negros Tienen una cabeza así Tienen una cabeza muy larga Creo Así Y así Por aquí voy a dibujar Las manos súper largas Y por aquí le voy a dibujar Otra mano súper larga Aquí está su cuerpo Hasta aquí su cuerpo Que las patas Tienen que ser también Súper, súper largas Más o menos Es mi Enderman Simplemente por tener Las manos tan largas Parece raro Pero no No sé si se va a ir Lo vamos a probar Vamos a probar Cien Cien Endermans Tú Vamos a darle Puggy Se han ido todos Tremendo Venid Venid ratones Venid 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 Os miro a todos A los ojos Salvadiña Tenemos la salvadiña Chicos Un botón Que puede entrar aquí Han quitado bloques Que ratas Tremendo 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 Me están quitando los bloques Que ratones Me están quitando los bloques Claro Vale ¿Cuántas tengo? Nueve Nueve Ender Pearls Escucha Ni tan mal Me ha salido worth Totalmente worth Once Ender Pearls Bueno doce Espérate que aquí hay una más Lo me ha hecho bien ¿no? Lo me ha hecho perfecto Quince Ender Pearls Lo he hecho de maravilla Vale Vamos a dibujar los blazes Aquí en nuestra esta Un palo por aquí Volando Tiene como un palo por aquí Vale Luego tiene otro palo por aquí También volando Aquí en medio Tiene como su cara Un ojo blanco Y un ojo negro Para adentro Por debajo tiene como rojo Pero rojo raro Un rojo así Un rojo así Y una cosa así Parecida Y aquí en esto También tiene esas cosas En plan En las barritas También tiene esa cosa Buenísimo Nah Escucha Blaze de la leche El fuego lo vamos a hacer así Con puntitos mejor ¿Está guapo o no está guapo? Ah por cierto Voy a cambiarle Voy a cambiar el fondo ahora Es que en rojo Me estaba matando Me estaba matando Las pocas neuronas que tengo Me estaba matando ya el rojo Vale perfecto Y vamos a dibujarle Que quiero 60 Quiero 60 Vamos a darle 3 2 1 Vamos Me mata Bueno 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 Vale Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto los blazes He muerto yo Pero también los blazes 5 barras nada más 5 barritas nada más Me han dado Solo te da el drop De los que mueren por ti Vamos a dibujar otro blaze Pues Y ahora voy a Voy a ponerle 200 blazes ¿Estáis preparados? Ya No sé cuántos he matado ¡Adiós! Que sigue pauneándose ¡Me cago en la leche! ¡Qué liada! ¡Qué liada! No se paunearon todos ahí ¡Qué liada! Con los blazes A lo mejor me da con 7 Podemos ir a buscar Podemos ir a buscar el end En verdad con 7 Puedo conseguirlo ¿No? Puedo conseguirlo con 7 Si todo sale bien Si todo sale a perder mi house Lo puedo llegar a conseguir Vale Me voy a ir ¿Tú aquí? Vaya Algunos centímetros más tarde Es aquí cerca ¿En qué altura está esto? Si está casi donde los diamantes ¿Tú? Y esto Pero bueno ¡Ojo! Nada Es que ha salido a perder mi house Todo esto ¡Termen! Está por aquí ¿Alguno más? ¿Pichillos? Ok Tapemos Tranquilísimamente Una camita Aquí Dormimos Ahí está Tenemos distintas cosas Que tenemos que paunear Antes de ir a por el dragón ¿Vale? Evoker Es medianamente sencillo ¿Vale? Es una cosa así El evoker Tiene aquí Una cosita tal que así Que es un cuadrado Luego tiene aquí El ojo Así Ahí Tiene un nariz de aldeano Me gusta Está quedando Está quedando Fachelito Fachelito Ahora Tiene un amarillo oro Que sería un amarillo Un amarillo anaranjado Aquí en medio Así Ojo Es una cosa así ¿Vale? Vale Y los pies Los tiene así Así Una cosa Una cosa así Tiene de pies Creo Ahora le voy a dibujar aquí En plan Una manita Más o menos que más Pero me sirve Es que no puedo unir las manos Yo no puedo unir las manos ¿Cómo le uno las manos? Hombre Lo que le puedo hacer Espérate Le puedo hacer así En plan Como que está invocando un hechizo Esto sí Y creo que esto es así Un poco Un poco así moradito Pero que no tenga mucho Una cosa así ¿Cuántos dibujo? Dibujo 20 tú Y le damos Tuquita Vamos Que se moran ya ¿Habrá algo? ¿Habrá algo? Un tótem Dos tótem Bueno, bueno Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Lo hemos conseguido Sí, 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 sí ¿Cuántos enderpress tenemos? ¡Ojo! El primer portal que tiene cuatro equipillo, eh De todo lo que llevo jugando a Minecraft No he encontrado ni un portal que tenga tantas Siempre me salía una o cero O dos como mucho Creo que me salió una vez Me faltaría comida Bueno, vamos a hacer spawnear un cerdo Voy a dibujarlo así Voy a dibujarlo así Voy a dibujarlo así Voy a dibujar que el cerdo esté ¿Cómo? Aquí está en llamas ¡Ojo! Dibujamos un cerdo en llamas La cara ¿Qué sería? Un ojo por aquí O sea, esto va a ser un dibujo Un dibujo extraño Está llorando el cerdo Está agonizando Espérate Es más Le voy a dibujar aquí Ahí está Tremendo cerdo lo que estoy dibujando, chaval ¿Qué os parece mi pedazo de cerdo, tú? Vamos a hacerlo así Las llamitas ¿Me ha salido bien el cerdo o no? Vamos a poner 69 cerdos A ver quién pilla la indirecta ¡Le damos! ¡Tú que tú! ¡Ostras! ¡Que he abierto aquí! ¡Me cago en la leche! ¡Que se me ha olvidado cerrar! Bueno ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Que se me ha olvidado cerrar por aquí el buquerillo, tú! ¡Qué liada! Acabo de pasar ahí Ok, pues Creo que estamos ready ¿No? Estoy por dibujar en plan rápido Un dibujo rápido De un este De un arquero O lo dibujo lo más rápido que pueda Está cerrada la puerta 3, 2, 1 ¡Pum! Vale Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve Literalmente me veía muerto ya Está ready todo A por el dragón ¡Pum! ¡What! O vale El mod Es el siguiente El mod De pintar Se llama MC Paint ¿Vale? Que ese es el que pinta Pero El que me reconoce Lo que estoy pintando Se llama Mod Nexus ¿Vale? Ahí lo veis En el servidor Está en el servidor Ahí presente Así que Cuando yo dibujo Él ve lo que yo dibujo Y dice Me gusta, no me gusta Y me lo spawnea O no me lo spawnea Ese es el mod Magia Detrás de cámaras Vamos a ver Qué onda con este dragón Está un poco rara la isla En general Mi flecha es como que no ¿No? O sí Sí, 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 sí Le doy Le he dado Le doy a esa Esa sí Más arriba Buenísima Esa de allí Buenísima Bien ¿Muerto? Vale Eh, ahora sí Ahora sí Le ha quitado vida al dragón Ya no le regenera nada Ven, 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 ven Ven, guacho Ven y guacho Pa' acá Con la leche Prepárense Que se nos puede liar aquí Aquí es cuando Se nos puede liar Agua Bien Uf Mitad de vida, eh Mitad de vida Ni tan mal Esta bajadita que ha hecho Ha sido buenísima para mí Vamos Vamos Nada y menos Le queda Una vez más Baja una vez más Y está muerto Y voy a matar con la brocha Te voy a meter en la brocha Entre ceja y ceja Tú Vamos a darle Me empuja Bueno Pero Vamos a ver ¿Me vas a dejar acercarme a ti? Ahí Y ahora No Ni eso ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ojo Bueno, 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 bueno Reflejos nivel Dios Míralo, míralo Uy, uy, uy De frente no, de frente no Que me matas De frente ya sabemos que estás hecho una Venga, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Terrible ¿Y me hago ahora qué? Ay, no, 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 no ¿Qué ha pasado? Bueno, bueno, bueno La mala suerte que acabo de tener Que ha sido esa mala suerte Difísima Más grande No he visto en mi vida, tú Una Ender ¿Habéis visto dónde se me ha ido la primera Ender Pearl? La tiré hacia adelante Y se fue para la izquierda Y la segunda No me teleportó Pero súper tarde Y lo peor de todo Cuando me teleportó Me quitó vida Bueno, bueno Tremendo, tremendo, tremendo Hoy No tenía que haber grabado en este servidor, eh Le queda nada de vida Ay, la leche Ay, la leche Me desaparece el dragón Bueno, 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 bueno Me da igual todo Me da igual todo Que me sigan Que me sigan Que me sigan Pues me han seguido, la verdad Eso, bueno Por fin La matamos Matarla he matado Con lo que he podido Mi experiencia Gracias Gracias Experiencia 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 Ahí está Mi experiencia Toda mi experiencia Por favor Gracias Me faltan niveles Me cago en la leche Me faltan niveles, tú Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Hemos matado al dragón a mano A mano Sin brocheta ni nada Me está matando el este Me meto al portal Ahí está Minecraft terminado Y ahora sí que sí Salimos aquí ¡Sí, sí! Hasta aquí el vídeo Ya sabéis Me metámonos Suscribíos Suscribíos Al canal de mis amigos Que está en la descripción Tenéis mis tweets En la descripción Instagram Y todas las cositas Y ahora sí que sí Chau 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 Másito Chau 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 ¡Suscríbete!